bueno qué tal gente vamos a continuar en esta parte de arquitectura voy a bajarle un poquito a esto porque está muy alto de arquitectura en el counter entonces aquí tenemos un vacío empezamos con los errores esto siempre va a tener errores porque pues igual digamos son diseños son niveles que que han sido generados por personas pues sí con el conocimiento básico normal pues igual pero siempre pues digamos aquí pues esto de visualizar hacia abajo pues no está muy bien obviamente también va a tener cosas muy buenas digamos aquí ya me metí en la parte donde no debía porque me metí en esta casita bueno pero este voy a comentar este es un mapa que es de parís que dice que es de parís pues ahí está la torre eiffel y aquí sale como la parte de la plaza pues la plaza tal vez hasta ahora lo voy a revisar yo también pero pues igual lo descargue porque pues igual es el que o sea son temas interesantes que son los que quiero tratar en este en este sistema en el que voy a empezar a trabajar en arquitectura en csgo en counter strike hay otros vídeos para que sepan de qué se trata todo el tema no aquí pues estamos en el está muy abierto el mapa no sea digamos hay que pensar en el tema de de que esto es un juego si no es o sea no es parís si no no o sea digamos si comparamos por ejemplo con con un tema que que en el hitman por ejemplo en el hitman 2016 que es los que yo conozco voy a hablar desde todo lo que yo conozco no obviamente lo que yo no sé pues no voy a hablar porque pues para qué pero digamos en parís por ejemplo en el hecho hopper es el 2016 pues obviamente los gráficos son el triple de mejores que lo que estamos viendo pero aquí digamos el source es capaz de hacer ese tipo de gráficos aquí pues tampoco la iluminación está un poco de la tarde y como que no la trabajaron pues tanto pero pues igual es la comparación porque digamos si miramos un nivel como los de hitman pues es un nivel de desarrollo altísimo que son los que o sea allá donde uno debería llegar sí pero pues obviamente squarenix pues es una empresa de millones de dólares y pues nosotros no tenemos todo eso ni tenemos un equipo de trabajo ni nada de eso solo estamos haciendo pues así como este caso pues niveles a nivel de estilos y como diseño y pero igual siempre podemos aprender algo acerca de esto y los errores también porque es que de los errores es que aprendemos sí de los errores aprendemos aquí hay un vacío que no hay nada esto pues está raro es agua pero no se ve el color entonces aquí pues vamos a hacer como el recorrido que es lo que yo quiero ir como implementando este no lo no 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 lo he revisado desde antes pero pues igual se puede trabajar de esa forma también aquí tiene como una salida aquí está muy abierta el mapa realmente está muy abierto entonces eso ya es ya es ya es muy ya ya no para para el nivel de editor del del juego para jugar ya ya es complejo que sea tan abierto porque pues no no tiene los recorridos bien planteados y aquí hay un man muchacho ya si es muy abierto desde por allá desde lejísimos no se dispara porque es muy abierto de pronto necesita algunas barreras allá estilo estilo las plazas de parís para que puedan hacer como no dejar el espacio tan abierto este tema de los carros pues todos del mismo color pues no es lógico así entonces como que las cosas que no son lógicas las notamos súper fácil que las notamos porque pues igual todos los carros del mismo color en realidad no es así no esta parte aquí tiene como un sistema de unas turbinas está bien eso puede funcionar ahí se ve bien tiene cosas digamos de aquí la iluminación no tiene iluminación pues entonces esos son detalles que que son importantes trabajarlos porque pues digamos acá lo mismo si no es agua que si se ve negra pues eso no se ve rarísimo pero en realidad este mapa está como sencillo aquí también tiene un poco de carros ahí metidos así como loco como a lo loco ahí como raro pues no a lo loco sino que digamos bueno voy a tratar de digamos si puede criticar o decir las cosas digamos de una forma pues dentro de lo más respetable posible lógicamente este es el trabajo de una persona y hay que respetarlo entonces aquí le faltó digamos bajar pero igual de todas maneras las cosas lo que se quiere trabajar es a través de errores y de cosas también porque igual pues de ahí es que vamos a aprender entonces tenemos que tener como esa actitud para poder no buena actitud para poder como él recibir las críticas y yo poderlas hacer de una manera que no se dieran susceptibilidades y para todos y para la gente que está mirando también porque pues eso para todo el mundo si todos para todas las personas y pues no hayamos no hayan como esos malentendidos y también esa no es la idea o sea digamos la criticar por criticar no es el sentido si digamos el sentido es como ver como como aprendemos y como utilizamos las cosas ver como podemos mejorar y como estos mapas de pronto este no no está tan este video va a ser más corto porque pues el mapa no tiene ese nivel de complejidad así pero ya los mapas que sean más complejos digamos se lo descargué porque tiene el tema de parís que es súper interesante verlo y pero pero aquí podemos podríamos poder subir acá yo creo que uy si como que si podemos no faltó eso esta parte puede estar desarrollada bien pero no nos deja subir ahí tal vez ah no si se puede allá hay una escalera vamos a mirar que eso está súper interesante en este mapa que podamos subir a esos espacios ahí si podemos por acá pero no alcance bueno entonces ahí ahora ya no alcanzó por aquí podemos subir esta torre eiffel de pronto falta que los colores pues igual eso sí es importante los materiales aquí como que uno puede subir acá claro está chévere que uno pueda subir acá eso está súper interesante pronto le falta un poco de tema de las cubiertas pero o sea voy a juzgar digamos todo todo lo que yo voy que voy diciendo porque pues igual esto aquí también está un poco raro pero bueno eso es súper esas ideas son súper súper importantes porque pues igual hoy en día la gente no se fija mucho en esas cosas porque pues no sé vivimos en un mundo así que no no se está dando cuenta los detalles y pero es importante que digamos nosotros como diseñadores podamos utilizar todo este tipo de cosas como un medio para para aprender y para y para conocer eso es lo importante tiene también como un espacio vacío me recuerda los de los del gta 5 que son espacios así y eso no se queda como en este espacio así súper chévere que tiene gta 5 es un diseño de nivel espectacular ya yo voy a hablar de todos los de todos los temas que yo pues de los juegos que jugaron porque pues igual son los que eso va a hablar como de los juegos o sea todo esto tiene que ver con los juegos y también pues tiene que ver con muchas cosas de la realidad también porque pues tiene digamos esto es un espacio real bueno semi real porque pues igual tiene objetos ahí que no existen pero pues este diseño o sea son diseños son diseños personales de cada uno aquí tiene como un espacio blanco esto puede funcionar o sea aquí vemos aquí puede tiene ese espacio que tiene vacío puede funcionar no está mal no está mal tiene que corregir algunas cosas pero pero hay espacios que pueden funcionar yo quería ir a mirar allá pero no no me han dejado porque pues salen estos señores no me dejan no me dejan pasar allá y yo quiero ir a mirar quiero ir a mirar esa zona a ver cómo está porque siempre la intervención es la que la que uno puede ir caminando y darse cuenta de las cosas bien aquí visualizándose como esta placita está funcionando bien y llega uno como hasta este espacio y aquí está bien o sea esto está súper bien llega hasta aquí hay unos refrescos eso está súper bien entonces vamos a ver qué más por aquí encontramos yo creo que toca por allá pero para estas el problema es que todos me salen ahí rápido y no me dejan hacer el análisis bien aquí faltó como una escalera para poder subir así o el agua es como color negra eso eso ahora sí salió azul mira medio azul agua negra pues no sé eso son cosas que se ve raro porque siempre tenemos que recordar que esto es un juego no sé no podemos tampoco tomarlo es tan en serio pero pues igual siempre hay que faltan sitios de donde ellos se puedan esconder y eso es muy abierto el mapa entonces tiene cosas interesantes detalles súper bien escaleras tienen estas jardineras se ven súper bien aquí otra escalera que la hizo como si al otro lado también o es la misma creo que es la misma y aquí subimos a este espacio pero aquí todo el mundo nos ve no entonces digamos para la parte del shooter pues pero bueno pero igual tiene cosas súper súper bien digamos poco muebles también están un poco atravesados ahí pero bien o sea este el diseño se ve bien la parte tiene cosas bien bien para el mapa y bueno básicamente como que no tiene más no hay mucho contenido pero pues falta falta un poco más de contenido yo creo que en estos mapas de pronto si uno los pudiera descargar y ayudarle con ciertas cosas se podría es algo que se puede implementar pero pues igual no se sabe si la persona también está dispuesta a eso no son diseños o sea utilizamos los diseños y pues igual no sé son diseños básicos como digo no es que igual tampoco para hacer un diseño así como los que estaba comparando pues con el hitman imagínense o sea pues es complejo porque pues pues eso es una empresa si Square Enix pues lógico son empresas ya súper grandes que tienen mucho dinero y pues en comparación pues como vamos a trabajar nosotros no no pues no tiene comparación si aquí hay otros espacios esos espacios internos me parecen súper interesantes que los hagan esto es chévere esto es muy bien o sea tienen cosas muy positivas que van a servir en otros diseños o sea en diseños que uno haga o que uno sabe que va a implementar después porque eso o sea que de todas maneras no las creó el diseñador de este videojuego pues de este si ni este videojuego ni el editor que hizo este mapa pero 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 va a tener cosas súper súper chéveres que podemos analizar se metieron todos ahí todos se metieron ahí hablando de lo que estamos hablando de esa casetica ahí está súper chévere aquí hay otra ah bueno pero no le puso ese espacio ahí o sea digamos dejar estos espacios así como zonas cerradas eso no eso yo no lo hago en ningún diseño de niveles porque pues que no tiene sentido inclusive también tratar de evitar estos espacios que quedan así muertos ah bueno aquí tiene una bajada como al agua no la había visto o sea ya son digamos de la parte de estos ya son de o sea hay incoherencias en la parte para que sea digamos con el nivel no lo que es para niveles para niveles de videojuegos no está súper fácil porque todos están ahí como súper cerca entonces se ven todos se ven entonces a la hora que hay movimiento todos son errores del nivel que bueno pero bueno igual no importa o sea lo importante es que podamos utilizar estas cosas y y que y pues igual utilizarla o sea de pronto muchas cosas positivas digamos aquí está el bus que se parece mucho al del Silent Hill entonces como que chévere o sea o sea tiene cosas súper buenas que uno puede de pronto mejorar esta parte de las herramientas acá porque pues eso se ve muy feo que quede así por fuera no pero bueno igual esas son cosas que son fáciles de corregir no tiene tanto problema a por la parte de donde está la torre y y y y donde está la torre pues igual tienen como cosas ahí o sea esa parte como central es importante en el nivel de pronto le faltó como hacer algunos arreglos ahí que se puede subir que bien pero el tiempo no nos da para está chévere o sea como aparte de un café eso está súper interesante que podamos subir entonces eso tienen cosas chéveres chéveres que pero faltan como desarrollarlas un poco más pero tienen cosas súper súper y aquí podemos ver todo está súper bien o sea digamos como concepto arquitectónico o sea digamos como concepto arquitectónico son buenos pero pero que pero pero digamos la parte del nivel como digo esas ya son cosas para el nivel de juegos y no funciona no funciona esas cosas no funcionan no funcionan en este tipo de juegos de pronto en otros juegos puede funcionar muy bien o sea en otros juegos puede funcionar muy bien y y no se sabe bueno aquí tiene muy muy cerca estos elementos no muy cerca muy cerca hay que separarlos quitar de intermedio o sea muy cerca y el material como ya había dicho eso sí vea aparecen allá todos no aparecen todos allá bueno alejémonos para poder como seguir con el trabajo porque pues ese no eso no es lo que nos interesa pues matar ahí como eso no y no podemos entrar y aquí pues ya subimos vamos a ver si hay algún otro por aquí no hay nada más no aquí hay una bajada así que esto estuvo chévere esto se utiliza harto en los juegos esos sistemas de de redes los dejan siempre pues para que uno visualice está aquí como que uno sale al otro lado pues vamos a ver a dónde salimos a dónde salimos por acá salimos a la parte de allá esto puede funcionar esta parte de aquí yo la veía súper bien esto de aquí abajo puede funcionar y se ve bien y puede funcionar y de aquí nadie nos ve entonces esta parte del lago está chévere que pronto se pueda como un lago ahí está bien aquí lo hizo muy bien entonces esa parte está bien tiene estos barriles que son como para el control del agua como el nivel del agua en GTA V también se ven este tipo de elementos y se ve la torre esta parte está súper súper interesante con lo que es la torre o sea tiene este punto tiene la parte de la torre central y esas esquinas que quedan en esas entradas tiene tres conceptos súper bien que están falta mejorar ciertas cosas pero tiene conceptos muy buenos este nivel entonces de pronto sirve sirve para para guía o sea digamos podemos visualizarlo así y ya después pues uno igual puede ir trabajando ciertas cosas que esto sirve de base o sea digamos ya para uno seguir pues con sus propios diseños pues lógicamente esto pues igual es un aprendizaje entonces igual no voy a decir que mirar esto pues ya aprendimos no no porque igual pues eso es un recorrido pero pues bueno igual aquí podemos subir todo lo tiene toda esa parte la tiene bien aquí esa esquinita ahí con el carro pues se ve raro pero de resto bueno eso es como que lo que más tiene o sea esta parte también me recuerda lo que es la parte del en las plazas del American Truck esos son los juegos que yo conozco se parece mucho a las plazas de Europa así pues porque esto es en Europa no aquí no podemos subir bueno entonces ahí está como raro este es un error también porque pues no es necesario que uno pueda saltar porque pues no se va a devolver todo eso para que lo maten entonces si no puedo salir de acá no como que entré y no puedo salir si entré y no puedo salir por ningún lado entonces otro error ahí que no puedo salir por ningún lado yo creo que de pronto ya en diseños superiores lo arreglará eso no porque pues igual si uno entra y no puede salir como que es un error grave pero bueno igual eso son errores que yo creo que él al jugarlo se da cuenta de eso no al jugarlo se debe haber dado cuenta de eso pues supongo y si no pues ahí le dejo el dato porque eso no funciona ahí le dejo el dato para que para que lo analicen y porque eso está mal digamos todos los errores bueno no pasa nada o sea son cosas que igual se puede ir corrigiendo o sea no pues se va corrigiendo después la iluminación está un poco rara pero digamos los espacios interiores se ven bien o sea son cosas que funcionan en un videojuego todo esto funciona todo esto funciona porque ya se ha visto que funciona en otros juegos lo tienen así y funciona eso la gente además le gusta digamos esos espacios son muy buenos para estar para mirar la parte de visualización es lo más importante que uno puede hacer en estos juegos o que yo le veo lo más interesante si hay muchas cosas que uno puede hacer pero lo más interesante es mirar todas esas cosas y y darse cuenta no aquí tiene un vacío yo hubiera dejado todo por acá el espacio abierto para que pase al otro lado también y se pueda misar por debajo salidas por abajo está súper bien eso puede ser una idea buena pero pues yo creo que hasta ahí o sea hasta ahí lo que lo que más veo falta el concepto de iluminación eso es súper importante que lo implemente pero bueno eso hasta ahí o sea hasta ahí digamos es lo que veo voy a seguir con otro porque hay otros mapas súper interesantes o sea no todos son buenos si hay mapas que van a ser así como más bien regulares pero yo voy a tratar de escoger los mejores para que pues mi mejor contenido porque esto es contenido pues gratuito y además pues también con el permiso de los autores para poderlo usar entonces pero también contenidos que sean buenos y que sean buenos contenidos para que no pues para no tener pues cosas que de pronto ya tienen demasiados errores entonces pues no si no nos va a servir ya con muchos errores pues ya demasiados errores pues no va a ser nada productivo porque pues tampoco si no podemos tampoco llegar hasta ese nivel de que todo esté mal porque pues entonces que estamos haciendo si igual ya pues lo importante también es aprender de lo malo pero también hay que tenemos que tener cosas muy positivas y eso también es lo que va a tratar en los análisis o sea en estos análisis de mapas y de diseño de niveles para poder ir como mejorando si todo esto es para ir mejorando no es para criticar ni para decir lo negativo de los juegos ni nada de eso pero obviamente se van a dar criterios y conceptos negativos porque pues igual no todo puede ser positivo si y también hay que tener un sentido crítico si no podemos decir que todo está bien y ya eso no está sin ningún área entonces pues bueno igual hasta ahí lo dejo que es la parte como de la torre Eiffel está súper chévere de pronto la escala de la torre está un poco muy 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 pequeña esto tiene que ser más alto pero pero bueno eso son cosas cosas de cosas aquí dejamos con este parqueadero este parqueadero este como esta calle como peatonalizada está bueno interesante y listo hasta ahí digamos aquí con la turbina tienen varias cosas que pues yo mejoraría pero bueno igual no importa o sea digamos lo que tratar de hacer estos videos sin 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 ofender sin sin porque eso no es la idea no siempre con el respeto que se merece la persona que creo esto que igual es un trabajo bien hecho también ya tiene sus cosas buenas y listo hasta ahí lo dejo hasta ahí sería la parte que trabajaría en este vamos a seguir con otros a ver cómo cómo vamos con esta serie no listo gracias gente y cuídense y y y